Bueno, continuamos con la quinta parte, con la quinta parte de la historia de la televisión Décimo grado fue una de las series colombianas juveniles más recordada por todos los jóvenes de la época. Y además, décimo grado era un programa, una serie educativa que cautivó a todos los jóvenes del país en esa época. ¿Qué es la corriente eléctrica? perfecto exacto tiene una corriente eléctrica es producida por dos cifras por lo mío por qué mi proceso te digo te digo no, mi vida mi vida yo no, yo pa' que el niño se manda, es que tampoco sé rubiano gallito ramírez con carlos vives y margarita rosa de francisco fue una de las telenovelas más clásicas y muy recordadas por todos los televidentes colombianos es la historia de un buen muchacho que había en mi pueblo con esa sangre de aventurero y de soñador no 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 otra de las telenovelas clásicas que cautivaron mucho a los colombianos a finales de los 80 fue Caballo Viejo también con Carlos Muñoz con el personaje de Epifanio del Cristo y otros personajes que habían como Encarnación y Yadira al Ardiente fue una de las otras de las historias más recordadas en la década de los 80